Cruz y Minas. Señores, a continuación vamos a dar a conocer tres entrevistas que nos diera el presidente Hugo Chávez en tres épocas diferentes. Una, cuando estaba preso como militar acusado de conspiración contra el gobierno de Carlos Andrés Pérez. Dos, cuando era candidato presidencial, antes de ser electo en el Hotel Quinto Centenario. Y tres, luego de ser electo y antes de tomar posesión en la viñeta, la casa presidencial del gobierno venezolano. Ustedes van a ver un resumen de esas tres entrevistas. Adelante. ¿A qué Venezuela aspira Hugo Chávez y el movimiento bolivariano Revolucionario 200? Bueno, eso forma parte del compromiso existencial como antes lo de su día. Con profundo sentimiento, con profundo dolor, los venezolanos, hemos visto en los últimos años cómo Venezuela, nuestra patria, se fragmentó en mil pedazos. Y el reto actual es recoger del piso esos mil pedazos, esos mil fragmentos y rehacerlos. Nosotros actualmente no tenemos un rumbo, no tenemos un objetivo a largo plazo. No tenemos ni siquiera un mapa y una brújula para navegar por ese rumbo. Entonces el reto de los venezolanos de hoy es rehacer el mapa de la patria, el mapa de Venezuela, ubicar en un plazo perentorio con un proyecto nacional a unos 20 años de plazo en cuanto al tiempo se refiere. Y entonces definir un rumbo y para eso nosotros convocamos al país nacional. Invitamos a los venezolanos a detener la marcha que nos lleva hacia el abismo. Una marcha macabra hacia la tumba histórica de nuestra patria. A reunirnos en asamblea y a definir este tipo de país futuro que queremos. De forma tal que Hugo Chávez, el Movimiento Bolivariano Revolucionario 200, tenemos en mente algunas líneas generales de lo que en el siglo XXI debe ser nuestra patria. El fin último del proyecto nacional Simón Bolívar es una Venezuela donde el hombre rompa las vallas de su propia individualidad y vaya al encuentro con sus semejantes. Con un modo de existir de forma solidaria donde los hombres se consigan consigo mismos, donde la cultura sea liberadora y no retenga las grandes potencialidades que tiene el hombre en su interior. Con una economía al servicio del hombre y no al servicio de los intereses de siempre. Un país con clara conciencia de sí mismo, que conozca su historia, sus tradiciones y que marche de manera firme, de manera segura, hacia su destino cada vez mejor. Un país donde podamos, como decía el poeta Andrés Soroy Blanco, poeta venezolano, donde podamos mirar de frente a los ojos de los niños. Pero para esto debemos repetir con el poeta también, el poeta dominicano, Pedro Mírez, cuando decía, si alguien quiere saber cuál es mi patria, no pregunte, tendrá que luchar por ella. Y a esa lucha es que nosotros llamamos a todos los venezolanos y por extensión a todos los compatriotas de Latinoamérica y del Caribe. A construir nuestra patria latinoamericana. A construir aquella idea, aquella utopía bolivariana de un continente unido, de un continente desarrollado, de un continente libre. ¿En qué invierte Hugo Chávez el tiempo cautiverio? ¿Qué tipo de meditaciones hace? ¿Cómo se entretiene para combatir el tedio en prisión? Oye, no hay tedio en prisión. No puede haberlo. Nosotros estamos muy conscientes de que estamos en el ojo del huracán y pensamos y actuamos en consecuencia. De manera tal que el tiempo en prisión se va mayormente en las reflexiones que permanentemente, que profundamente hay que hacer acerca del proceso tan volátil, tan cambiante que nos rodea, del paisaje que tenemos alrededor. Infinitas tareas hay que realizar acá como parte del movimiento bolivariano revolucionario 200 en cuanto a mantener el contacto con diversos sectores de la sociedad civil venezolana, con universidades, haciendo estudios, intercambiando propuestas, intercambiando ideas, atendiendo al sector militar que siempre está en contacto con nosotros, atendiendo a la prensa, como es este caso, donde ustedes nos han requerido esta entrevista y con mucho gusto la hemos preparado, la hemos montado, con mucho riesgo, por supuesto, para tratar de satisfacer las expectativas que hay en América y en el mundo sobre el movimiento bolivariano y nuestros planteamientos de un nuevo tipo de sociedad. en ocasiones nos dedicamos regularmente a hacer deporte, a mantener la forma física, a pintar de vez en cuando, a atender la familia también que viene semanalmente a visitarnos y algunos amigos que pueden romper el cerco impuesto por el gobierno nacional. En fin, te repito, no hay interio en prisión y no puede haberlo. Hay bastantes ocupaciones, bastantes tareas que cumplir como parte, pues, del proceso del desarrollo del movimiento bolivariano y su conexión con los diversos componentes de la sociedad civil y militar de la nación. ¿Cómo siente a su compañero de armas que está encargado de su custodia? ¿Somos descendientes, indiferentes, hostiles o inexpresivos? Mira, sin querer comprometerlos, por supuesto, a estos muchachos, a estos compañeros de armas que cumplen con una difícil tarea, debo decirte honestamente que en sus ojos, en sus gestos, en sus expresiones, notamos una profunda solidaridad con nuestros familiares y con nosotros mismos aquí en prisión. Y esto lo sabe el régimen. Lo sabe hasta tal punto que les impide venir aquí a conversar con nosotros regularmente. Apenas les permiten algún mensaje necesario por cuestiones del servicio, asuntos de reclusión interna. Pero los mantienen alejados, los mantienen separados de ellos. Fueron la mayoría de nuestros alumnos en la academia militar, en las escuelas militares, los formamos como muy jóvenes en la Carta Militar. Y las tropas, pues, ¿quiénes son los soldados venezolanos? ¿Quiénes son los marineros venezolanos? Los que abren el candado, los que traen la comida, los que traen el agua. Ese es el mismo pueblo venezolano por el cual nosotros decidimos iniciar este camino de sacrificios. En sus ojos, tanto de las tropas regulares como de los oficiales jóvenes que nos cuidan acá, en sus ojos se puede leer un alma incendiada, un alma galopante tras el mismo sueño de la libertad, tras el mismo sueño bolivariano. De manera tal que, repito, sin querer comprometerlos, pues estos muchachos, estos compañeros de fama son muy solidarios y siempre están atentos a nuestras necesidades aquí en prisión. ¿Apoyaría alguna fuerza o fuerzas políticas, Causa R, por ejemplo, promovería alguna coalición contra Carlos Andrés Pérez? Lo primero que hay que decir es que no estamos seguros que lleguemos a las elecciones de diciembre de 1993. Yo lo veo muy cuesta arriba. Faltan seis largos meses y la situación del país es sumamente agitada, está asignada por profundas dosis de conflictividad. Ahora, de todos modos, las elecciones están allí en un mediano plazo, son una coyuntura. Pero, ¿qué es lo que ocurre? El sistema electoral venezolano, tal y como está concebido, es una farsa, es una terrible farsa. Está hecho a imagen y semejanza del sistema político al cual sirve. que nosotros no podemos convalidar este sistema electoral, esta farsa, esta comedia, tragicomedia, mejor dicho, que pretende ahora presentarse como la salvación, como la salida, como si tantos procesos electorales bajo este mismo régimen de partidos, bajo este partido que hacía, no hubiesen ya demostrado hasta la saciedad que por esta vía no podemos salir del pantano, no podemos salir del tremeral, del laberinto bolivariano. Ahora bien, el movimiento bolivariano revolucionario 200 exige cambios profundos en el marco jurídico del sistema electoral. Exigimos la modificación de la ley de partidos políticos. Los partidos políticos no pueden seguir usufructuando del sistema. Los partidos políticos no pueden seguir abarcando todo el espectro de la nación, capitalizando todas las instancias de la sociedad civil venezolana. Eso no puede ser. Exigimos la modificación de la ley del sufragio. La ley del sufragio debe ser hecha de cara a la nación porque es que afecta de tal manera a los intereses nacionales, afecta de tal manera al pueblo venezolano, a sus expectativas futuras, que no puede ser elaborada, que no puede ser modificada como hoy en día lo están haciendo en conciliábulos, en cogollos, encerrados en el Congreso Nacional, llamándose representantes del pueblo, pero de espaldas a la nación. Entonces, bajo este marco, en este marco, mejor dicho, en estas condiciones, nosotros no podemos avalar ir a un proceso electoral. En estas condiciones, es concederle un indulto, un perdón inmerecido a las clases dominantes, a la misma clase política que condujo al país a esta terrible situación histórica. En todo caso, como la situación, repito, es tan variable, tan variante, tan volátil, inestable, pues, nosotros tendremos que ir revisando permanentemente las variaciones de la situación. Pero, hoy, el movimiento bolivariano tiene una firme decisión de no apoyar a ningún candidato a la presidencia de la república, de no apoyar a ningún partido político, de no apoyar a ninguna alianza, a menos que hayan estos cambios profundos antes de las elecciones presidenciales del 93, de diciembre de este año. Y, además de ello, no apoyaríamos a un hombre, no apoyaríamos a un candidato, porque para salir de esta crisis no basta, no se trata de hombre, la solución no puede estar en manos de un mesías salvador. No, apoyaríamos a un programa mínimo que contemple gran parte de nuestra propuesta, de nuestros principios, de nuestros programas. De elecciones a la constituyente, un gobierno de transición, eliminación del paquete económico neoliberal, detención del proceso de privatización que está prácticamente entregándole al capital internacional las reservas estratégicas de Venezuela. Es decir, los cambios que ya nosotros lanzamos al viento de la nación en la noche del 4 de febrero de 1992, cuando insurgimos por las armas. Pero, repito, y quiero ser también bien tajante en esto, dentro del actual marco jurídico, dentro del actual sistema electoral, nosotros no vamos a apoyar a ningún candidato, a ningún partido político en particular. Exigimos cambios profundos, creemos que en esta coyuntura nacional no podemos caer en la trampa del juego electoral, de la farsa electoral. Nuestra responsabilidad está al lado del pueblo y debemos más bien desenmascarar las pretensiones de un nuevo fraude al clamor nacional, a la esperanza del pueblo venezolano. Esa es la posición del movimiento bolivariano en relación con las elecciones previstas para finales de año, a las cuales no estamos seguros que lleguemos. ¿Qué planes tiene el movimiento bolivariano Revolución 200 para la Venezuela o las elecciones? ¿Buscaría su inserción legal en la vida política o, en cambio, seguiría promoviendo la rebelión contra el actual orden aún cuando cambie el rostro? Bueno, aquí caemos en el plano de la estrategia y de la táctica, que deben ser, por supuesto, complementarias. Los planes estratégicos del movimiento bolivariano Revolucional de 200 apuntan hacia la formación, hacia la consolidación de un gigantesco movimiento político. ¿Qué planes tiene el movimiento bolivariano Revolucional de 200 para la Venezuela con elecciones? ¿Buscaría su inserción legal en la vida política o en cambio, seguiría promoviendo la rebelión contra el actual orden aún cuando cambie el rostro? Bueno, aquí caemos en el plano de la estrategia y de la táctica, que deben ser, por supuesto, complementarias. Los planes estratégicos del movimiento bolivariano Revolucional de 200 apuntan hacia la formación, hacia la consolidación de un gigantesco movimiento político que empuje, que acelere las transformaciones necesarias para la población venezolana en la búsqueda de un destino mejor, de una Venezuela libre, próspera, justa. Ese es el plan estratégico y eso no tendrá ninguna variación y es totalmente independiente de los resultados electorales de diciembre del 93. Ahora bien, dentro de esta línea estratégica, por supuesto que hay diferentes opciones tácticas y la escogencia de una o varias de ellas dependerá de la evolución de la misma situación, del mismo proceso político y social venezolano. Pero no debe quedar la menor duda de que el movimiento bolivariano Revolucionario 200 mantiene su perspectiva, mantiene su lucha, mantiene su trabajo de consolidación en la base popular venezolana y mantiene también, por supuesto, su trabajo de organización e incremento de los cuadros militares. Si después de las elecciones del año 93, finales de este año, independientemente, si es que llegamos a ella, repito, independientemente de quien obtenga el triunfo, si no vienen los cambios profundos que requiere la inestable situación nacional, por supuesto que la situación de conflicto seguirá en el ambiente y nosotros tenemos la responsabilidad y así lo entendemos de mantener las armas allí al alcance de la mano y si el pueblo venezolano y si su ejército, sus fuerzas armadas necesitan que salgamos nuevamente a la calle con las armas a reclamar estos cambios, pues no les quepa la menor duda que lo volveremos a hacer. Pero en resumen pues, esta opción táctica lo dirá el momento, lo dirá el paisaje nacional, lo dirá el proceso, la manera como se vaya desenvolviendo la situación del país. ¿Por qué el grupo es bolivariano y por qué revolucionario? Bueno, eso toca la esencia del movimiento, de nuestro movimiento. Bueno, mira, bolivariano sencillamente porque hemos logrado bajar a Bolívar del pedestal en el cual lo colocaron las clases dominantes desde el siglo pasado, en lo que llaman el culto a Bolívar que fue sembrado en la conciencia, en el subconsciente, más o menos dicho, colectivo, para alejarlo precisamente de este pueblo al cual perteneció y por el cual ofrendó su vida, por el cual se sacrificó al extremo de morir con una camisa prestada. El movimiento es bolivariano porque Bolívar montó a caballo nuevamente, desenvainó la espada libertaria y anda con nosotros en estas cárceles, en las calles de Venezuela, en los cuarteles, entre la tropa, entre los niños, en la bandera nacional que ahora es un instrumento subversivo en manos de la población, en el gloria al bravo pueblo de nuestro himno, en el escudo patrio, es decir, Bolívar se hizo pueblo nuevamente y esto, este sentimiento lo recoge perfectamente el apóstol de la revolución de la independencia cubana, José Martín, cuando dice así está Bolívar en el cielo de América, vigilante y ceñudo, sentado aún en su roca de creado, con el inca al lado y un as de banderas a los pies, así está él, calzadas aún las botas de campaña, porque lo que él no hizo sin hacer está hasta hoy, porque Bolívar ahora es cuando tiene que hacer